Me dice que todo está bien Que nada malo va a pasar Que solo estás cansada Pero nada normal Y tal vez a la última vez Que te haga reír con lo que te conté Que sube de tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Que sube de tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Sin saber dónde vamos Sin saber a dónde vamos Ni siquiera dónde estamos Soñando llegar a donde planeamos Pero baby nos cansamos O fue que simplemente no nadamos Y pa' morirnos en la orilla Mejor juntos nos ahogamos hasta el fondo Ambos quisimos nadar pa' lo hondo Y contra todo que si alguien se mete Sabe que respondo Mami es que el mundo es redondo Y aunque vaya por tu lado Al final estaremos de frente Y más enamorados Tú y yo ¿Cómo pretender que esto se acabe? Sé que no es fácil Pero no es tan grave Y es que aquí solo Dios sabe Que lo que siento en el pecho No me cabe Por eso por favor Cógelo suave Piensa en todo lo que hablamos En todo lo que un día imaginamos Solo está en tus manos Tú me dices y lo retomamos Donde mismo lo dejamos O tal vez esto es en vano Y sea la última vez Que sujetes tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Que sujetes tu mano Que me digas te amo Que camines conmigo Sin saber dónde vamos Sin saber dónde vamos